Cambiamos ahora de tema para contarles que el foro de San Pablo que reúne a agrupaciones de izquierda y progresistas de América Latina expulsó al ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener. También al Partido Socialista, lo concreto que en las últimas horas la información indica que la decisión se tomó por las críticas de Wiener hacia los gobiernos populistas, también por el apoyo al candidato de Venezuela, Enrique Capriles. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles, claro. No fueron solamente las palabras, pero fueron determinantes para que la organización que agrupa a los partidos populares de la región decidiera separar al Partido Socialista, del que viene el expresidente, de su grupo de trabajo tras esperar en vano una explicación que le habían pedido. Y como él es presidente del Partido Socialista y el Partido Socialista es integrante del foro de San Pablo, se solicita una aclaración, una respuesta, como no la hace, se propone su expulsión, su separación del grupo de trabajo. El foro de San Pablo es un frente constituido por partidos progresistas, como el Partido de los Trabajadores, como el Frente Amplio, como Alianza País de Ecuador, como el Más de Bolivia. Y entonces también culpar a los gobiernos progresistas por esas víctimas mayoritariamente chavistas parecía que involucraba al gobierno de Dilma, al gobierno de Evo, al gobierno de Correa. Y eso era muy grave. Entonces, ante la falta de respuesta, la Secretaría Ejecutiva propone separar al Partido Socialista y eso fue aprobado por los partidos argentinos integrantes del foro. Para el referente del Frente Transversal y miembro del foro de San Pablo, Oscar Laborde, Biner corona así sus pretensiones de confluir con la derecha como candidato presidencial luego de una gestión en Santa Fe caracterizada por la insensibilidad social y por la corrupción. Yo creo que Biner se está ofreciendo, diciendo, yo soy el candidato que le puede ganar a Cristina, yo soy el capriles de acá, todo lo que nos sea de Cristina debe ser de alguien, si no nos dispersamos y puedo ser yo porque tengo apariencia de progresista y tengo toda la decisión de obedecer lo que me diga la derecha. ¡Gracias!